¡Suscríbete al canal! 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 21 días de César Litardo al frente de la presidencia con un acuerdo que apoya tu bancada, no tú un acuerdo en el que no participas de hecho ha sido crítico de ese acuerdo ya vamos a hablar en profundidad de eso, a lo que voy es los primeros días de César Litardo ¿qué sabor de boca te dejan? A ver, déjame hacer una separación César Litardo como persona y como colega es un buen tipo pero me parece que no estamos hablando de eso, creo que estamos hablando de la necesidad de ver una conducción del parlamento que te refleje esta especie de momento de cambio que los ecuatorianos aspiran que se esté dando y que es una de cal y una de arena, a veces funciona a veces no funciona a veces funciona para algunos temas que pueden ser trascendentes y otras veces se pierden la intrascendencia de la asamblea y otras veces nos lleva a la ridiculez de lo que pasó el día jueves que es con una resolución votada por la mitad más uno de los asistentes cambiar una ley derogada en la que se derogó dos disposiciones dos leyes enteras tributarias con una fe de ratas es decir yo tengo vergüenza de verles a mis profesores porque esto no es así esto no es así o sea no 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 hay no encuentro una razón esto es culpa de de la novatada de César Litardo me explico mejor la culpa es que César Litardo es muy nuevito no 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 está poco preparado para el cargo o no tiene liderazgo político no 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 ni siquiera es por ahí el problema es que el sistema está hecho para no funcionar mira en el proceso de formación de la ley tú tienes una propuesta si es que es norma tributaria vendrá la propuesta de parte del presidente de la república entra en una comisión determinada la debate sale un documento para primer debate este regresa a la comisión sale un informe sale el documento para segundo debate debates este y antes de votar el único que puede meter cambios es el ponente de la ley de tal manera que en el último momento te pueden meter 25 cosas como le hicieron por ejemplo con la ley de comunicación en donde ahí metieron la superintendencia de comunicación por ejemplo metieron un montón de conceptos en el último momento y tú no tienes el tiempo esto parecerá inexplicable para quienes tienen la gentileza de vernos pero tú no alcanzas a ver lo que estás votando porque esa es la trampa es decir el sistema hace que te obliguen a votar algo que no lo estás viendo ¿sí? y por lo tanto este tipo de cosas pasan y te meten goles de esta naturaleza entonces mira yo creo que es necesario que se lo sepa porque eventualmente la fiscalía va a tener que actuar en esto ahí no hubo una errata la hay una rata hay una rata no pero mira este la doctrina establece que la errata es en la publicación una cosa es cuando cuando el secretario imagínate esto una cosa es cuando el secretario dice en donde dice el artículo 246 debería decir el artículo 264 esa es una errata pero en cambio cuando el documento que cambiaba que eliminaba estas dos leyes tributarias estuvo pendiente en el primer debate estuvo pendiente en el segundo debate estuvieron ahí y se los votó así entonces alguien los metió por la ventana y hasta ahorita la comisión no me certifica no se sabe de donde vino no 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 para nada o sea he revisado el proyecto cuando lo mandan no tiene eso en el primer debate ya aparece en el segundo debate ya aparece ya alguien lo metió y nadie pone las manos bonito no es horrible o sea en términos verás hay un desprecio al derecho y a la formación de la ley en la asamblea no en esta de litardo en el periodo de alianza país hay un proceso de dañar la forma las formas mínimas de respeto que tienes que tener para la construcción de la ley pero esto esto del día jueves es realmente rompe todos los moldes de lo incorrecto no sé esto se ya fue una barbaridad los moldes también tuvieron antes del jueves la sesión de juicio político contra María Fernanda Espinosa en la que también el presidente César Litardo decidió romper los moldes nuevos presidentes nuevos aires nuevas formas legales nuevos marcos constitucionales permitiéndole a la interpelada poner fecha hora y vía para comparecer delante de la asamblea nacional eso ya nos indicaba que esto iba mal que esto comenzaba mal luego llegamos a una sesión de pleno en la que la oposición muerde un anzuelo correísta y retira de la interpelación el caso de Julian Assange que era lo más contundente así es voy a decir lo bonito y con mucho respeto les meten el dedo sí claro y finalmente no alcanzan los votos para censurar a una canciller que estaba caída delante de la opinión pública ¿cómo pasa esto? bueno porque resulta que vamos a ser absolutamente pragmáticos cuando tú llegas a un juicio político así suene feo en tanto es político tú llegas ya con una con una presentencia por llamarlo de alguna manera tú ya llegas con una predisposición respecto de lo que va a ser es bien poco probable que durante el debate te des cuenta de que sí has sido responsable o sí has sido inocente poniéndolo en términos absolutamente políticos cuando tú llegas a un juicio político tienes que entrar con los votos en el bolsillo para este caso evidentemente fue una tomadura de pelo al proceso de juicio político en donde logran salvarle pero con qué votos logran salvarle con los votos del acuerdo para la gobernabilidad pues porque resulta que algunos de los morenistas que forman parte del acuerdo por la gobernabilidad o no asistieron o se salieron o se salieron o se abstuvieron y por lo tanto no importa si es que faltaron cuatro o cinco o un voto o veinte el asunto es que este es parte de los temas que debía ser parte de un acuerdo global tú no puedes hacer un pacto con el gobierno si es que eres oposición que no contemple la necesaria fiscalización no te digo no te digo que el gobierno agarre y te entregue todas las cabezas que tú le pidas no pero en cambio sobre estos casos en donde como tú lo planteas esto ya ha estado de alguna manera discutido por la comunidad durante el último año la señora es responsable es responsable ocultaron las ocultaron el proceso de naturalización de Asánchez lo ocultaron torcieron la ley para hacerlo torcieron la ley emitieron emitieron una una resolución interna para declarar secreto el proceso así de canalla son ¿qué dice tu bloque? no lo sé yo he decidido no ir a las reuniones de bloque mientras el señor Pacha esté esté conduciéndolo hagamos un plan aquí Luis Pachala es coordinador de bloque para el tercer año de lo que sería esta legislatura le precedieron en el cargo en orden Roberto Gómez luego Homero Castanier dos jefaturas de bloque con problemas pero destacadas al fin y al cabo lograron cosas que no se pensaban posibles Luis Pachala es aliado de Creo entra como jefe de bloque y tú decides no ir a las reuniones por él o por el acuerdo legislativo a ver yo vengo en oposición al gobierno desde que comenzó yo en esto no he sido sinuoso a mí no me pueden decir que yo estuve con Gutiérrez primero después con Correa y ahora con Creo ese no es mi camino yo me he mantenido fuerte en mi posición y voy a mantener mi posición básicamente porque es por una concepción clarísima mira los políticos lo único que tienen que tener es credibilidad y la credibilidad tú la construyes con una sucesión de acciones que la gente te reconozca como consistentes entre lo que dices y lo que haces yo no creo que Pachala pueda ser un buen jefe de bloque es decir Roberto Gómez tuvo una conducción muy política muy fuerte con aciertos y con errores hombre fue la presentación de juicio político Jorge Glass mira si no era menor dos juicios políticos y se logró la ruptura del bloque de Alianza País bajo la conducción de Roberto Gómez me parece que ese fue un buen jefe de bloque con sus aciertos y sus desaciertos la conducción siguiente evidentemente nos causó más conflictos y la actual evidentemente va a ser desastrosa yo lo he anunciado directamente a Guillermo Lázaro y yo no confío ¿qué hacen en el bloque? este tengo que hacer lo que la gente me mandó a hacer yo continuaré en mi proceso de legislar y de fiscalizar sí, sí pero no ha sido nunca una voz de pegue patrón pegue no, yo no eso no lo ¿qué haces? eso no pasa en un bloque en el que ya no compartes ni acuerdo a legislativo ni respeto sí pero no te dejas guiar por el jefe de bloque a ver pero es que para conducir un bloque tú necesitas tener una noción clara de hacia dónde lo vas a conducir pues yo no veo aquí que haya ni cabeza ni dirección y por lo tanto evidentemente yo ahí no no me voy a prestar para dejarme conducir a un despeñadero eso no lo voy a hacer yo entiendo que tampoco lo va a hacer Roberto y me parece que un par de personas más pero en términos generales todo el respeto toda la colaboración que se necesite y que es la misma que yo aspiro para estos procesos no veamos qué sucede tu bloque firma un acuerdo legislativo con el que ya te has manifestado de crítico sobre todo por lo que señalabas minutos antes las razones o motivaciones de tal acuerdo se conocen después de entregados los votos y no antes los consultaron ustedes sobre este acuerdo el texto fue construido este me parece que un día antes y yo un día antes de la votación es correcto fue construido un día antes y fue conocido el día de la votación después de la votación y yo lo que planteaba es que un texto así debería haber sido debatido públicamente con mucha antelación porque mira hacer un acuerdo entre la oposición y el gobierno es una cosa bien difícil especialmente cuando los procesos electorales son procesos absolutamente emotivos entonces la racionalidad del acuerdo tiene que estar fijada con anterioridad decirle por ejemplo vea Moreno usted tiene problemas usted no va a salir de esto va a necesitar los votos de acá comprometase esto una agenda de fiscalización una agenda de reforma del estado y una agenda de legislación para el trabajo puede hacer esto pero tú retándole no presentando esto al día después de la votación o sea no tiene sentido y tampoco con una carta de 8 puntos que es más la carta papá Noel es por esto que a mí tanto la ministra de la política como mi jefe de bloque me han explicado que como yo no soy parte del acuerdo yo no fui a la comisión de justicia siendo abogado si sabes quien la preside una ingeniera comercial preside la comisión de justicia en este país y también me sacaron de la comisión de fiscalización que inicialmente se supone que iba a ir para allá bueno esto es castigo para mí no es la comisión de soberanía y relaciones exteriores yo me mantengo ahí estás decepcionado del acuerdo a ver yo creo que yo creo que si es que querías ser una opción de gobierno había una opción de construir esto inteligentemente ok y tengo la sensación de que esa opción de gobierno con un acuerdo mal llevado y con un bloque mal dirigido es una es una opción de gobierno que comienza a debilitarse ¿crees que esto le va a costar más a Creo de lo que han calculado? sí, claro pues por supuesto a ver pongámoslo en estos términos todavía no se lo ha aprovechado quienes vayan a competir contra Creo en las próximas elecciones todavía no han aprovechado lo que esto significa pero lo van a hacer durante el próximo año porque esto es mira la política simplemente es un arte de tratar de ver más allá de lo evidente dibujar los escenarios y ver qué es lo que va a pasar en seis meses en un año en un año y medio y en dos años bueno ¿cómo va a salir dentro de dos años del presidente Moreno? ¿va a salir en hombros aplaudido por los ecuatorianos felicitado por haber transformado la república del Ecuador? ¿o va a salir como un presidente realmente golpeado disminuido al cual se le han encontrado un montón de casos de corrupción a su equipo y quizás también a él no sé habrá que ver cualquier cosa que esté cerca del entorno de Moreno va a oler a Nandalina va a oler a corrupción va a oler a pérdida por lo tanto no es bueno estar cerca de Moreno esto es en los términos políticos absolutamente pragmáticos esto es así el día de mañana nadie te va a creer lo que pasa es que era bueno para la gobernabilidad ¿qué gobernabilidad? si no te dieron los votos para la censura espinosa y te acaban de anunciar anoche que tampoco te van a dar los votos para la censura a la otra espinosa por lo tanto va a existir un blindaje entonces tú entregas tus votos no te dan las comisiones no te dan los votos para fiscalización entregaste todo a cambio de ¿se rompe el acuerdo? no lo creo este porque sería impresentable que rompan un acuerdo es una opción puede salir el señor Pachala o el señor Lazo quien sea que dirija ese acuerdo a decir el gobierno no ha cumplido con lo que ha afirmado porque el punto 5 establece que se activen los procesos de fiscalización damos por terminado este acuerdo ¿es una opción? es una opción ¿le empujarías? ¿la empujarías? yo no soy parte del acuerdo pero en cambio quienes son parte del acuerdo si es que se dan cuenta de que en el acuerdo no le cumplieron bueno tienen sus opciones ¿ya? ¿cómo lo va a ver la ciudadanía? básicamente te pidieron los votos para nombrar presidente y después te hicieron así ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que tienes que sostener? que el acuerdo tiene otros componentes y hay que hacerlos cumplir ojalá lo logren ojalá lo logren Arroz Verde ha escalado de de un mal recuerdo de lo que se rumoraba tanto en los pasillos a una convicción real de cómo nos robaron durante el correguismo para seguir religiéndose y en última instancia a una convicción de que esto no era una práctica de Rafael Correa era una práctica generalizada del sistema político que incluía al señor presidente Lenín Moreno o por lo menos a su campaña ya que él ha dicho yo recién me entero básicamente ¿qué tanto puede escalar esto en el parlamento? el caso Arroz Verde salta días antes de la firma del acuerdo y por eso yo decía que es imposible que se ponga Alianza País nuevamente la presidencia exactamente es decir una cosa es antes de Arroz Verde tener un acuerdo de gobernabilidad y otra cuando resulta que lo que te dicen es que esta gente ha utilizado recursos de empresas contratistas del estado para financiarse que era un rumor pero que ahora tenía algo de sustento con otros asambleistas nosotros nos pusimos a hacer el siguiente análisis en serio vamos a pensar que solamente pasó esto el 2013 y el 2014 y el año 2017 fueron absolutamente impolutos o es cuestión de tiempo para que salte algo que le salpique a todos los que participaron en esto y así fue bueno el caso 2013 2014 les llega a empresas que también están involucradas en el 2017 porque me parece que nos estamos quedando en una cosa Anderson y si hay responsabilidad de los directivos del partido hay responsabilidad del CNE de no darse cuenta de que esto sucedió hay responsabilidad del SRI ¿no es cierto? y hay responsabilidad del Ministerio del Trabajo fíjate lo que están haciendo si una empresa acepta el sistema de cruce de facturas que funciona así imaginémonos que la señora Gabriela Río Adeneira presidenta de X cosa agarra y manda a hacer unas camisetas y dice Odebrecht pague esas camisetas y Odebrecht agarra y paga la factura por las camisetas coge esta factura y con esta factura antes iba a tener utilidad de 100 ahora tiene utilidad de 90 por lo tanto paga menos impuesto a la renta pero adicionalmente la utilidad le perjudica a sus trabajadores por lo tanto el Ministerio del Trabajo también tendría que meter la nariz en el caso y no lavarse las manos y lo mismo que decimos de Odebrecht deberíamos decir de Hidalgo Hidalgo deberíamos decir de Fopeca deberíamos decir de SK de Telconet ojo con Telconet porque estoy atrás de eso ya vamos a conversar de ese tema algún rato pero en la práctica no solamente son los funcionarios públicos los funcionarios del correísmo el CNE aquí falta el SRI falta la superintendencia de compañías si señor en definitiva todo el mundo tiene que prestar oídos a lo que está sucediendo y aquí tienen que haber incluso responsables en lo civil ahora tienes que entrar en la UAFE porque además de los 14 millones 7 se movía en efectivo ¿cómo se mueven 7 millones de dólares en efectivo en este país sin que a nadie le parezca raro? ¿cómo es posible que si es que el Banco del Pacífico detectó movimientos irregulares en la cuenta de la señora Pamela Martínez y según lo dice un ex funcionario del correísmo quisieron cerrarle la cuenta y ¿por qué no la cerraron? ¿quién influyó para que eso no pase? entonces la superintendencia de bancos algo tiene que decir en esto pues esa cantidad de plata en efectivo vamos a lo de fondo Fabricio todos sabemos lo grave que es esto todos sabemos lo implicado que está el mundo empresarial político y de instituciones en este país en el caso de financiamiento legal de campaña que tanto queremos tirar de esa sábana que tanto queremos decir vamos a encontrarnos con la verdad porque cuidado y nos encontramos que aquí estaban todos metidos en la fiesta y es posible y es posible pero a ver es que no puedes hacer fiscalización selectiva pues porque si es que esta ha sido una práctica común de la política entonces que caiga toda esta práctica común de la política mira a mí me han llamado amigos empresarios me dicen hermano ¿cómo vas a pedirle al presidente de la asamblea que nos lleve al pleno? digo bueno es que si van y ustedes demuestran que no hicieron absolutamente nada esto es entonces simplemente les metieron maliciosamente en un comunicado de prensa en una noticia que no es noticia que tiene falsedades ustedes la demuestran y salen pero si es que en cambio dicen nosotros no tuvimos nada que ver y después de unos meses la fiscalía les vincula entonces además tienes un caso de perjurio entonces que la gente se plante fuerte y que caigan las empresas que tengan que caer porque si es que estas empresas y me muero de vergüenza algunas empresas que se fundaron en el Ecuador en el 73 en el 74 y que eran de alguna manera estas empresas confiables hay que investigarles incluso los terrenos que se compraron cerca de las vías que construyeron porque eso es utilización de información privilegiada ¿no es cierto? entonces es parte de las cosas que hay que hacer hay que ver todos son empresas que han hecho negocios con el Estado algunas metidas en bancas otras vendiendo terrenos para la refinería tienes empresas que son proveedoras de bienes y servicios del Estado ecuatoriano en la era de Rafael Correa en la era de Lenín Moreno lo que resulta evidente es que si se comprueba esto eso no era una donación yo creo que a estas alturas está clarísimo pero es que a ver una donación es una entrega sin esperar nada a nadie ok para este caso era posiblemente yo no es que te entrego es que tú me pediste que yo te dé y a cambio de eso yo te digo pero me tienes que dar el contrato de y yo te pago cuando me paguen el contrato que tenemos el código penal le llama concusión sí señor exactamente o extorsión presidente de la república ves condiciones para que lo llamen a un proceso de fiscalización no lo que tú quieres lo que la política da lo que el parlamento da no todavía no todavía ¿qué hace falta? ¿que lo encontremos en un video recibiendo maletín o qué? no yo creo que va a ser mucho más más complejo que eso porque a estas alturas ya aprendieron a cuidarse es decir habrás notado que en las instituciones públicas importantes te ponen ahí el casillerito para que dejes el teléfono cuando vas a entrar nos intentaron hacer eso en la presidencia de la asamblea trata de irle a ver a la fiscal te hacen dejar el teléfono afuera trata de verle a cualquier otra persona te hacen dejar el teléfono afuera entonces tienen terror a que les graben y creo que es bueno ¿sí? este ¿hacia dónde podemos ir? yo creo que podemos ir hacia que el círculo se vaya estrechando tanto que en un momento determinado salgan los verdaderos responsables y ahí habrán algunos elementos que tendrían que ser analizados también porque llega un momento en donde el ministerio de la política tendrá que ayudar a transparentar y no a encubrir porque resulta que no es el ministerio de la política del gobierno es de la política de la república ¿tú crees que hoy el ministerio de la política intenta encubrir? este con lo que estábamos conversando antes respecto de por ejemplo el adelantarse a cualquier hecho para proteger a la ministra de salud antes de que existe el juicio político eso creo que contesta la pregunta ¿importan tanto los juicios políticos a esta altura? hubo una época en la que se negó tanto a la fiscalización se asfixió tanto cualquier proceso de crítica y de oposición que era una válvula de escape poderosísima ¿hoy sigue siendo igual de poderosa? no no porque estamos tratando de salir de una temporada muy larga en donde la asamblea era simplemente el espacio de ratificación de las decisiones de Carondelet entonces construir una asamblea independiente es un proceso que le va a costar a esta y a la próxima legislatura en donde ojalá los ecuatorianos tengan un poquito de sensatez y escojan a representantes que no sean necesariamente las estrellas de la farándula del deporte de la canción etcétera sino gente que pueda no sé presentar unos pergaminos un poco más sustentados como para la legislación y la fiscalización entonces la asamblea tendrá que reconstruirse también mira la gente espera muchísimo de la asamblea yo espero mucho de la asamblea pero esto es lo que hay o sea esto es lo que hay este es el marco jurídico en el que tenemos que vivir esos son los votos que hay el 52% de la asamblea es alianza país en sus dos versiones este el bloque de creo que llegó con 35 representantes ahora es un bloque en donde en un buen día de 20 no 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 en un buen día somos 18 en un mal día son alrededor de 15 o sea esto es lo que hay en función de eso pucha así fuera uno hay que sostenerse en la posición para la cual los ecuatorianos nos mandaron esto es lo que hay que hacer hay que reconstituir las capacidades de la asamblea si hay que darle credibilidad a la asamblea si que credibilidad puedes tener si es que la comisión de justicia está presidida con muchísimo respeto por una ingeniera comercial bueno bueno el título tampoco ha sido nunca trascendental para aspirar el cargo en justicia hombre en cualquier espacio de representación política yo entiendo donde va la comisión de justicia tramite las reformas más sensibles de la legislación ecuatoriana pero no necesariamente está reservada para que operen allí ingenieros y de eso nos ha dado muestra de historia asamblea nacional en el mediano plazo por donde se ajusta por donde se arregla a ver este va a ser el último año creo yo que tengas una estructura de algo parecido a bloques y pensaría yo que el último año en cambio vas a tener una desbandada y una desbandada por los alineamientos que en el territorio se van a producir en torno a las candidaturas más fuertes que se vayan dando entonces ahí es cuando viene la importancia de sostener posiciones ¿por qué? porque creo que sería terrible pensar que el próximo escenario electoral es entrelazo y nevote porque acaba de demostrarte el correísmo que puede ganar la prefectura de Pichinchi puede ganar la prefectura de Manaví puede tener una votación consistente de entre el 10 y el 17% en el resto del Ecuador por lo tanto no es descabellado pensar que cualquiera que sea el candidato del correísmo tiene una opción de ir a segunda vuelta y es cuestión de poner alguien medio lavado la cara no más porque los ecuatorianos tenemos una terrible memoria y de repente podrías volver a tener una opción que para el 2019 sea la legítima oposición al correísmo que habrá que ver quién la encabeza y el correísmo y en ese escenario falta un elemento adicional y es que para este caso específico no existe representante de la sierra para el próximo proceso electoral y no existe un representante del centro político para el próximo proceso electoral ahí te dibujo cuatro elementos sobre los cuales los asambleístas van a tener que reubicarse en función los que se quieran quedar y los que se puedan quedar es lo que yo veo hasta el momento entonces ¿qué se viene? nuevamente un proceso de fragmentación y en ese proceso de fragmentación hay que buscar dónde va a estar la polarización entre los dos candidatos que representan a la costa y un tercero más que podría haber ahí lo que pueda salir desde la sierra que tiene estos liderazgos medianos y en construcción que terminan por no reconocerse unos a otros que es una cosa bien compleja también pero que de alguna manera sí representan el centro político que es si es que tal cosa existe que creo que tiene que ser reconstituido también Mauricio Villamar tenemos tiempo de conversar de aquí hasta allá gracias amigo porque hemos llegado a la hora gracias a ustedes por conectarse gracias a ti Fabricio por estar aquí por conversar con nosotros dedicarnos un tiempito para hablar de la asamblea nacional y con ustedes mi conclusión de esta mañana el punto final no todo está podrido yo soy de los que disfruta restregando la podredumbre a los malos actores de la política cada vez que tienen oportunidad pero también soy de los que piden mesura y prudencia a la hora de analizar la política en este país porque siento cada vez con más fuerza el todo está podrido el nada sirve el todo a la calle y me aterra me aterra viniendo de una generación que vivió como vivimos lo que pasa cuando eso cuando eso se convierte en realidad no todo está podrido en un país donde hay una justicia que empieza a funcionar de a poquito y paso a pasito pero por fin llegando a los peces gordos o acercándose a ellos por lo menos no todo está podrido en un país donde un consejo de participación hizo de lo posible a lo imposible y ahora intenta con el apoyo ciudadano ir a buscar las firmas para enterrar vía consulta popular una institución perversa que afectó el sistema democrático no todo está perdido cuando en la asamblea aunque sean pocas aunque sean contadas aunque los pueda identificar casi con los dedos de la mano tengamos asambleístas que sí tienen principios que sí saben hacia dónde van que sí saben por qué pelean y que sí saben cómo dan la batalla aunque no tengan los votos y tengan la razón no todo está perdido en un país donde tenemos representantes políticos que se la juegan que hay que hacer identificar y presionar a estos que sí funcionan que sí trabajan que sí tienen algo de dignidad para que intenten cambiar el resto que son los que no valen hacia allá vamos aquí nos vemos mañana otro tema otro entrevistado y otra entrevistadora los acompañará mañana Gaby Lleves yo retomo el miércoles porque tendré que rendir versión ante el Parlamento de la República con Luis Eduardo Iván que acaba de llegar de unas largas vacaciones ahí se ven que no pas de un país que nos vemos en el país que no los hagan todo de un país la palabra y la palabra que no la palabra porque no la palabra lo que tiene